Música ¡Gracias! 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 de Sancafé, cero. El peletazo es para Diego, apagó salir la barra aquí va Diego para meterle su brazo, Diego, para arriba, Diego, Diego, golazo. ¡Gol! ¿Qué digo golazo? ¡Golazo! ¿Quién otro? Diego Armando para la hora. ¡Fijado, eh! ¡Fijado! 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 ¡Fijado, eh! ¡Fijado, eh! ¡Fijado, eh! ¡Fijado, eh! ¡Fijado, eh! ¡Echt! ¡He laat iedereen staan alsof hij er niet teint! ¡Fijado, eh! ¡Oh, oh! ¡Al het tempo is weg! Gracias por ver el video.